...se encuentra sobre la parte de los sectores del sureste, ya está aportando bandas nubosas importantes, no se descartan las granizadas, posibles tormentas eléctricas el día de mañana precisamente en estos sectores, aunado también con la onda tropical número 11 de la temporada, siendo de las suyas definitivamente los puntos donde va a llover de forma mucho más importante, está esta posibilidad muy latente en Oaxaca, en Chiapas, parte del centro del territorio nacional, sectores del noroeste, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, además de Durango, incremento en la nubosidad, baja la posibilidad de lluvia en estos sectores es de forma ligera, moderada, pero hay que tomar en cuenta estas condiciones, sectores del noreste, nos vamos con cielos muy pero muy despejados y rachas de viento que superan los 70 kilómetros por hora, principalmente en los sectores del noroeste, noreste del país, algunos puntos de la península de Yucatán, no de gran importancia estas rachas de viento, pero vamos a ver lo que sí es importante, definitivamente el calorón a todo lo que da, todavía en gran parte de los sectores del noroeste del país, temperaturas que estarán rebasando los 36, 37 grados centígrados a la sombra en la península de Yucatán, no se digan Coahuila, Nuevo León, además de Tamaulipas, mucho mejor en San Luis Potosí con 25, Oaxaca, además de Chiapas y las condiciones aquí en la Ciudad de México y en la parte del Estado, cielos mayormente despejados, perros muy importantes de sol, pero definitivamente estamos en la temporada de lluvias, así es que muy latente la posibilidad, próximos días, sobre todo en la parte del jueves y el próximo sábado, al parecer el viernes la posibilidad es mucho menor que el día de mañana, mínimas 14, 13 grados centígrados, frescas las tardes definitivamente y las máximas 24 mañana, un poquito más arriba del termómetro, hacia la parte del viernes y el próximo sábado hasta los 25 grados centígrados. Otros sectores del territorio nacional a tomar en cuenta estas condiciones de muchísimo calor y también de posibilidad de precipitación mañana en Guadalajara, Jalisco, como el día de hoy, máxima oscilando los 27, 28 grados centígrados, aleas y las condiciones, pues con lluvias estamos en la temporada, así es que hay que cuidarnos mucho y el paraguas a la mano.